Te quedas sin techo y sin trabajo, cuando el salario no da para comer, cuando te roban la hucha a las pensiones, entonces compañera te tienes que mover. Buenos días otra vez. Estamos aquí delante del Ayuntamiento de Santander con un letrero que pone ahí arriba, 15 de junio, día del buen trato a las personas mayores. Hoy lo que celebramos es el día de lucha contra el maltrato a los mayores, a las personas mayores, que es lo que se nos dice desde la ONU. Es el día programado por la Asamblea de Naciones Unidas para luchar contra el maltrato a los mayores. Hoy más que nunca, después de lo ocurrido con la pandemia, podemos seguir diciendo con razón, diciendo con razón que el maltrato está instalado en las instituciones. Hoy más que nunca queremos denunciar lo que hemos venido haciendo ya. En su momento, en el Parlamento de Cantabria, pasamos diferentes mociones diciendo que la pensión mínima, el acceso a las residencias, la estancia a las residencias, que las trabajadoras y trabajadores de las residencias, etc., tenían que tener unas normas dignas de trabajo, de estancia y de cuidado. Nunca nos hicieron caso porque por algo promocionaron la privatización de las residencias para mayores desde hace más de 25 años. Una privatización que ha supuesto que cientos de millones de euros pasen a las empresas privadas. Pasen a las empresas privadas. Y son unos beneficios que vienen a costa de los propios residentes y de las propios residentes, que vienen a costa de las trabajadoras, que con pantillas raquíticas, con personal mucho inferior a lo necesario y con salarios y condiciones laborales dignas de otros tiempos, son los auténticos paganos y paganas de este beneficio empresarial. Nosotros decimos al gobierno de Cantabria, hay que volver a hacer públicas las residencias y las residencias que tengan conciertos hay que controlarlas de tal manera de que no haya ni un solo anciano o anciana desatendido, que no sea tratado con dignidad, que no sean preparatorios para la muerte las residencias, que no sean los sitios donde vivir y morir con dignidad. Cuando nos llegue el momento, no cuando decían ellos que es el momento. Por eso, al Ayuntamiento de Santander, que ahí está con ese letrero, con el buen trato, el buen trato hay que dárselo siempre. Y vosotros sabéis de sobra quiénes son los que maltratan, quiénes son los que hacen negocio con las residencias, los que hacen negocio con los servicios sociales, los que hacen negocio con los trabajos a domicilio. Vosotros lo sabéis de sobra en este Ayuntamiento. Por eso os decimos, hay que hacer públicas las residencias, hay que hacer públicos los servicios sociales, hay que sacar del beneficio empresarial todo lo que sea atención a la dependencia, todo. Por eso estamos aquí y vamos a continuar. Bueno, y yo creo que debemos pegar un par de gritos de... ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Las pensiones se defienden! Aquí estamos los representantes. No queremos convertir esta situación de manifestación, de concentración y una situación de riesgo para nuestros mayores. Por eso solo estamos los representantes aquí. Y así seguiremos mientras haya un solo riesgo para nuestros mayores. Tener en cuenta que todos los lunes nos juntamos entre 800 y 1000 personas en todo Cantabria. Si nos volviéramos a juntar, habría compañeros y compañeras que correrían riesgos innecesarios. Cuando no haya ningún riesgo, saldremos en todas las plazas, saldremos en todos los ayuntamientos, saldremos ante el Parlamento, ante el delegado de gobierno, saldremos en todos los lados. No tengáis ninguna duda. El día 27, estamos otra aquí de junio, estamos otra vez aquí citados. El 27 de junio, junto a muchas plataformas de todo el Estado, vamos a denunciar la falta de recursos en independencia, la falta de recursos en sanidad, en educación, el peligro que corren nuestras pensiones. Todo esto unido a la denuncia que vamos a seguir sujetando sobre los compañeros y compañeras que han muerto en las residencias por coronavirus, que han sido de alguna manera o de una manera total abandonados. Que sepáis, la denuncia que se presentó por parte de la coordinadora ante la Fiscalía General del Estado ha tenido de momento resultado. Se nos ha comunicado ya la entrada de esta denuncia dentro de la Fiscalía y su traspaso a la Junta de Portavoces de Cantabria. Además, el fiscal especial para la defensa de las personas mayores y dependientes también nos ha contestado diciendo que admite la denuncia y que tendremos noticias pronto de sus actuaciones. No vamos a parar. Lo que ha ocurrido en las residencias ha sido muy grave, muy grave. Por razón de edad y por razón de salud han muerto casi 20.000 ancianos y ancianas. No podemos consentirlo esto y dejarlo pasar sin más. Y más todavía porque sabemos las causas. Las causas son recortes y falta de financiación hacia los servicios públicos. Esos son los auténticos, los auténticos culpables de que la residencia no tenga ni el personal necesario, ni la calidad necesaria, ni el trato necesario. Y que además sean exclusivas, sean exclusivas donde los que menos tienen, tienen peores derechos para acceder a esta residencia. Por eso vamos a continuar con esto, con las residencias, con una sanidad pública, defendiendo la sanidad pública, más financiación, defendiendo a los sanitarios que se han partido el pecho. Pero no vamos a defender a las autoridades que han recortado desde el año 2008 ingentes cantidades de dinero. A esos no les defendemos. Y gobierne quien gobierne los seguiremos denunciando. Nada más. Gobierno quien gobierne, las pensiones se defienden. Gobierno quien gobierne, la sanidad se defiende. Gobierno quien gobierne, la sanidad se defiende. Gobierno quien gobierne, la sanidad se defiende. Te quedas sin techo y sin trabajo, cuando el salario no da para comer. Cuando te roban la hucha, las pensiones, entonces compañera, te tienes que mover. Por eso venimos aquí, esto tiene que cambiar. Defendamos las pensiones y no más precariedad. Por eso venimos aquí, esto tiene que cambiar. Defendamos las pensiones y no más precariedad.